En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas que esas carreras encerró Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue lo único hijo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y ahí les voy un saludo Adiós para el amigo Néstor, el amigo Efraín de Norahuega Mil felicidades Los amigos del grupo, muchas gracias por la celebración Es un beso Y si tropez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no olvido más Mariano Pérez decía, pues he entrado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy gría de corredones Mariano Pérez decía, nos quedaron a la mala De la mala Si hubieran habrá derecho, otro mayor desgastará ¡No! 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 El camino cayó pa'l sur, pa'l norte cayó en el sur Mariano para el oriente como mi patrón Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Y le al padre de los peces que aquí terminó su vida